Así lo dieron a conocer las directivas de la institución educativa municipal INEN, quienes se muestran entusiasmadas por lo que será la octava feria de la ciencia, la tecnología y la cultura. Se hace una invitación para que todos los estudiantes acompañados por sus docentes presenten un mejor trabajo, tanto en las diferentes áreas de conocimiento en ciencias, matemáticas, física, química, sociales y de igual manera en la parte deportiva y en la parte artística. Al menos 50 instituciones de los departamentos de Putumayo, Cauca y Nariño mostrarán sus mejores propuestas científicas y tecnológicas. Además, se busca que en el certamen participen destacadas personalidades de la región y de conciencias. Según la rectora del INEN, Nilce Heraso, estas actividades contribuyen al desarrollo tecnológico de la región y a motivar a los estudiantes de Nariño a generar ciencia desde las aulas. La octava feria de la ciencia, la tecnología y la cultura tendrá como invitados de honor a las regiones fronterizas del Ecuador. Tienes de la Ciencia Ciencia